Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los cuidados de la piel en el embarazo y es que muchas veces cuando las mujeres están embarazadas, luego de que dan a luz empiezan a sentir muchos cambios, no solamente en su cabello, no solamente en su cuerpo sino que también en su piel, por eso es el momento indicado para tomar ciertas precauciones y empezar a cuidar a nuestra piel de una manera diferente porque ya ha cambiado nuestro organismo, ha cambiado, nuestras hormonas ya están cambiando estás en la etapa de lactancia y usted puede ya empezar a utilizar productos que le van a devolver a usted la elasticidad y sobre todo va a tener una piel muy pero muy bien cuidada ¿Cómo logro estos cuidados de la piel luego del embarazo? Eso es lo que veremos luego en el reportaje a continuación El embarazo es una de las etapas más hermosas de toda mujer donde el cuerpo de la futura mamita comienza a cambiar por eso Mustela presenta una amplia gama de productos que pueden utilizar las mujeres durante y luego del embarazo El busto es una de las partes del cuerpo que más cambios tiene por eso el producto de cuidado específico del busto ayuda a rehidratarlo Esto es un producto que se lo puede utilizar desde el primer mes del embarazo ¿Qué es lo que hace este producto en sí? Mientras estás en estado de embarazo lo que hace es rehidratarte los bustos Esto en sí la hidratación es la clave para evitar las estrías que se formen posparto Luego de que ha salido ya del embarazo síguelo utilizando porque esto que es lo que hace calma la tensión del busto porque obviamente que los bustos también cambian de tamaño debido a la lactancia Luego de eso también lo que va a hacer es evitar la flacidez del mismo y pues aparte de eso pues como te dije hace un rato calma la tensión del busto y hace una acción hidratante reforzada Para las mujeres que deciden dar de lactar a el bebé cuentan con el bálsamo de lactancia que ayuda a calmar la sensibilidad del busto El abdomen durante el embarazo sufre la presencia de estrías por eso Mustela presenta el gel reestructurante corporal Lo que hace realmente es remodelar la silueta hacer que tu cuerpo pierda muchas más medidas lo puedes hacer la aplicación en el abdomen y caderas y pues también todos nuestros productos son exclusivamente aplicados con la lactancia no hay ninguna contraindicación y lo que hace este producto en sí es devolverle la tonicidad de la piel y reafirmarla porque ella queda flacia debido al estiramiento de la piel y lo que hacemos con esto es evitar así también que se empiece a deshidratar y pues si no hidratamos la piel se empiezan a formar las estrías Mustela dispone de cuatro tratamientos posparto que pueden ser fácilmente utilizados como gel reestructurante corporal cuidado específico del busto bálsamo de labios y tratamiento contra las estrías de acción intensivas esta es para las estrías muy rebeldizadas estas estrías que quedaron durante el embarazo y que siguen después del embarazo esto es de uso localizado se aplica directamente en las estrías y luego pues igual puedes hacer la aplicación en conjunto con el gel reestructurante sin ninguna contraindicación y como te digo todos nuestros productos en sí pues son muy adaptados con la lactancia Mustela se preocupa del cuidado que tengas durante y después del embarazo en los locales de las burbujas a nivel nacional podrás encontrar la amplia línea de productos copy под todo 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 Gracias.